Lo que quiero es que yo lo que quiero es salsa Soy así, cubano de nacimiento Llevo entre mis documentos Tierra de amor y de fuego Tierra de amor 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 Agua, yo quiero agua, frente de la noche Dándome de ti y yo me vi, pero no me llaman Doin me vi, no tiraste de trabajo Agua, yo quiero agua, frente de la noche Y que yo le foto y cuando dé la noche No, va, yo quiero agua, frente de la noche Agua, yo quiero agua, frente de la noche Agua, yo quiero agua, frente de la noche ¡Aplausos! Llevo entre mis documentos, tierra de amor y de fuego